Venga el Weber, le presento a una amiga a Soledad Faniño. ¿Cómo está? El beso más falso. ¿Está todo bien entre ustedes? Sí, está todo bien. Hicimos una nota de un Nathalie, nos contaba los disgustados, estaba con vos el otro día. Por el voto, pero se lo digo a ella en la cara, sí, no me gustó, me pareció mala leche, pero está todo bien, somos compañeras de laburo y no tengo ningún problema con vos, pero soy sincera. ¿Pero por qué mala leche? Yo no soy mala leche. No, bueno, tenía cuatro votos, me ponés el quinto, digo, bueno... Bueno, pero estábamos últimos votando y había que votar a alguien. Vos votaste al pollo y yo jamás en la vida hubiera votado al pollo, y te voy a decir por qué, porque era una persona que no estaba presente y ni siquiera le dieron la posibilidad de bailar. Yo te voy a votar al pollo para salvarme por voto, me viste vos. Yo tampoco hubiera votado al pollo. Ah, bueno, me lo votaste. Porque me tuve que salvar, si no yo tampoco iba a votar al pollo. Votamos a alguien, ¿por qué yo voy a ser mala leche y vos no? Bueno, pero es mi punto de vista. ¿Está bien? Entonces me querés ver como mala leche. Pero no, pero está todo bien, te dije, está todo bien. Yo no hubiera hecho el hecho de votar a una compañera que tiene cuatro votos si no le quiero mandar a la sentencia sí o sí. ¿Por qué voy a tener mala leche con vos? Directamente. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé, lo sabrás vos. Yo no lo hubiera hecho, como vos no hubieras votado a mala leche. Yo no hubiera hecho lo que hiciste vos. Nada más. Bueno, está bien, nada. ¿Qué te voy a hacer? Pero igual pará, está todo bien. O sea, tenemos puntos de vista diferentes, pero yo con vos está todo bien. Está bien. Igual sé que por venganza me vas a votar siempre. No, no te veo. Olvídate. Ah, bueno. Chao, chicas. Peace.